Para mí es un verdadero honor y una gran responsabilidad pelear contra Falucho. Yo sé que él tenía un poco de miedo antes de enfrentarme. Yo di la categoría esta mañana muy, muy bien. Categoría mía. Pero creo que es muy lindo, es muy lindo hacerle, como decía recién, un homenaje en vida a la gente que realmente nos hizo muy felices a todos los argentinos. Yo digo que en todo mi país me siento feliz. Yo viví 10 años afuera, en España, en Italia, y donde iba era el sudaca, era el argentino de mierda. Y es verdad, no me avergonzco decirlo. Por eso, cuando volví a mi país, le prometí a mi mujer que quería recorrer todo mi país. Y bueno, lo hago y lo hago con total felicidad porque creo que no somos argentinos de mierda y que somos argentinos que luchamos y que nos merecemos un lugar en el mundo. Sí, creo que Lanús es indudablemente el mejor equipo del campeonato hasta ahora. Ya ha jugado poco, pero también va a ser una gran medida para Lanús. Todos hablan de que Boca el domingo paga dos pesos. Yo digo que me parece que Boca el domingo va a ganar demostrando que es más equipo que Lanús. Tengo en mente que el equipo va mejorando cada partido y esto se puede decir mucho más adelante. Por ahora creo que estamos para el cuarto o quinto puesto porque no te sirve de nada estar en los primeros puestos ahora cuando van cuatro fechas y después que te quedes sexto. Falta mucho campeonato. Diego, ¿te estás llegando ya a un nivel futbolístico que te permita que Daniel Pasarela te convoque por el hacer? No, me interesa solo Boca y Boca. Yo no puedo tomarme ningún compromiso más que no sea el domingo con la camiseta de Boca. Pero no porque no lo quiera, sino porque no lo puedo hacer. Creo que a los 35 años tomar dos responsabilidades a la vez me parece que es mucho. Diego, quiero saber si, para la gente también, se empeña en saber si las barras gravas son más necesarias. No creo que sea el lugar y el momento de hablar de las barras gravas. Me parece una pregunta totalmente fuera de lugar. Pero creo que no hay barras gravas que sean pagadas por los jugadores. Esto te lo aclaro acá y en cualquier lado. Pero me gustaría hablar del tema que vinimos a hablar propiamente del homenaje a Santos. Gracias. 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 Gracias.